Hola, ¿qué tal? Pues voy a hacer una story time de mi experiencia colaborando en mi negocio de espejos con influencers y cómo me ha ido lo bueno o lo malo. El primero con el que colabore fue con el buen Bert, él nos escribió porque nos quería comprar un espejo y yo le dije, oye, vamos a hacer un intercambio, pues era la primera vez, la verdad es que yo me recuerdo que me puse muy nervioso, o sea, de que no sabía ni qué ponerle, si ponerle un hola, un adiós, dejarlo en visto, no sé, me puse muy nervioso. Y con él la cagamos así enormemente porque, bueno, o sea, él nos pidió un espejo con ciertas medidas, antiempañante, luz, etcétera, pero la cagamos porque nos tardamos más del tiempo que le dijimos que nos íbamos a tardar. Entonces, por ejemplo, si le dijimos dos semanas, creo que nos tardamos cuatro. La cagamos más porque nos quedamos de ver como a la una y recuerdo que llegamos como a las dos. Entonces, cuando llegamos con él, él ya se veía muy molesto, estaba muy enojado, pero bueno, le dejamos el espejo y todo bien. Pero la experiencia con él...